Con etapas de formación y educación, efectivamente como cada día hay más servicios que requieren mayores capacidades de transmisión, a veces los mismos programas de infraestructura, de telecomunicaciones o de computadores, pues se va quedando obsoleta, o sea, va pasando de moda y en capacidades no se está atendiendo, como esto va tan rápido, para prestar los servicios que estamos demandando para, en capacidades para tener servicios interactivos, servicios de asistencia, teleeducación, telemedicina, teletrabajo, es decir, para todas estas actividades que requieren, como decimos, tal vez una comparación que nos presentaban en uno de los videos de las vías de transporte. Cada día hay más carros, por una parte, aquí en este caso hay más usuarios sobre esas vías del Internet y necesitamos crecer también las vías de Internet en el país. Efectivamente, son programas que tenemos que acometer con mayor dinamismo en Colombia para, y no es solamente compromiso del gobierno, es compromiso de la empresa, compromiso de las educaciones. Bueno, muy bien, Neftali, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. ¿Desde dónde nos estás llamando? Desde Santa Rosa, sur de Bolívar. Bueno, muy bien, te escuchamos. Bien, resulta, no es más que una pregunta, es un comentario, ¿no? Muy bien. Bueno, resulta que definitivamente los beneficios de la Internet son colosales, eso es indiscutible y ahí los beneficios están haciendo ver qué es así realmente. Nosotros en alguna ocasión, en los últimos días estuvimos hablando con un amigo japonés y debatíamos acerca, entre otras situaciones colaterales que producía la Internet en términos de malesquitos de beneficios. Y era el hecho de que, de alguna manera, también esto genera mayores patrones de fisa sedentaria, toda vez que facilita las cosas, porque todo se puede hacer desde la casa. Y, de todas maneras, también uno podría establecer un paralelo con una población colombiana que arrastra ese vicio del sedentarismo y unos altos índices de hipertensión y de diabetes y todas estas enfermedades que suceden por el hecho de no hacer ejercicio. Muy bien. Sí, aquí la recomendación, Neftali, es que tenemos que parar, no solamente para salir a hacer ejercicio, sino que no puede estar uno pegado al computador, sino que por lo menos cada 20 minutos hay que levantarse, hacer ejercicios para el cuerpo, para los ojos, porque es muy dañino y de verdad uno se tiene que cuidar. Y también suspender las sesiones de Internet y salir a trotar, a caminar un rato y partir eso, como se dice. Bueno, hace unos años uno no se imaginaba que un médico pudiera participar a distancia, como lo decía ahora Alberto, en una intervención quirúrgica a cientos o miles de kilómetros de distancia. Y hoy eso es posible gracias a la telemedicina y puede mejorar sustancialmente nuestra calidad de vida. Van a ver, seguramente, porque ya se están dando, aparatos que van a mejorar la calidad de vida de las personas, porque va a ser tecnología que va a mejorar el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, o cosas que por ahora están en el territorio de la ciencia ficción, como puede ser la capacidad mental de las personas, el cerebro, la capacidad de aprendizaje de idiomas, que ya se está desarrollando, y la gente va a dedicarle más tiempo, esperemos, a cosas que valgan la pena, que a cosas que le quiten tiempo, simplemente por intentar llegar a tener alguna destreza que ahora la tecnología le puede dar. César, este tema de las velocidades de la navegación, ¿qué tanto nos están alejando de todos estos grandes avances de la ciencia, por ejemplo? Bien, yo creo que esa pregunta tal vez la responde mejor Alberto, pero en general sí es una limitación en algunas aplicaciones como mundos virtuales, sí nos afecta. Alberto, ¿tú qué dices? Precisamente la base de, como decimos otra vez, de la sociedad del conocimiento, es precisamente la investigación, la ciencia y la tecnología, lo que llamamos hoy en día la investigación, el desarrollo y la innovación, que inclusive es una competencia hoy en día en Colombia de conciencia, como nuevo ente administrativo para esto. Ya en Colombia nos prevemos para esto, es decir, es una base del desarrollo del país, ya no es común a todas las actividades económicas del país, porque el mundo del Internet nos trajo lo que llamamos la nueva economía, la nueva forma de pensar, de hacer las cosas, en todos los aspectos. César, ¿qué tanto sirven estos instrumentos, pues instrumentos como el diseño, en tercera dimensión para las aplicaciones médicas en Internet? Son impresionantes porque precisamente un área de investigación fuerte en la telemedicina es la reconstrucción, por ejemplo, de órganos, vistas de órganos en tercera dimensión, a partir de las muestras que toman los aparatos médicos. Entonces eso permite que haya exploración de esos tejidos de una forma que sería imposible con las tecnologías tradicionales. Bueno, muy bien, vamos con otros mensajes de nuestros televidentes. De Janet dice, tengo una pregunta que siempre me ha inquietado. ¿Por qué dicen que en Colombia no vale la pena tener esos planes que se ofrecen de 20 megas, pues hacen lo mismo que uno de mil o de dos mil? Bueno, mira, realmente valer la pena, vuelvo a la comparación con las carreteras. Si yo tengo un solo carro y tengo una carretera de tres vías o una autopista de tres vías, pues me sobra tres vías que no utilizo. Pero si tengo muchos contenidos productivos, o sea, muchos carros que me están dando una información útil, pues sí necesito una autopista ya no de tres, sino de pronto de seis. Es decir, en la medida que yo me requiera, y por ejemplo la capacidad para transmitir video, esto que estamos viendo interactivo, pues no es la misma capacidad para transmitir una señal de voz. Si una señal de voz es como un carro, una transmisión de una señal de video es como una tractomula. Entonces necesitamos, si queremos interactividad y video, pues tenemos que tener una autopista. Entonces, lo que tú quieras, Janet, lo que tú quieras usar el internet y la capacidad que necesites para tus actividades, ya sea de mensajes solamente, o de trabajar, o de estudiar, pues tú vas a requerir una mayor capacidad. Ya uno sabe cuándo hay la exigencia de tener algo más, ¿no? Bueno, tiempo para una pausa muy breve y cuando regresemos les contaremos qué está pasando con los Café Internet en Colombia. Cuando llegó internet a Colombia a mediados por allá de los años 90, tener acceso a la red era una rareza, un lujo y conectarse era una odisea. Muy poca gente tenía conexión desde sus casas y muchos se metían a la red a través de los Café Internet. Pero hoy las cosas han cambiado. En el Parway, una cuadra rodeada de pinos y restaurantes famosos en Bogotá, hay un pequeño café como los miles que hay en Colombia. Un café de internet que además vende llamadas a larga distancia y hasta hace transfers de videos. Es un café que ya no vive del internet, como los miles que se extinguen poco a poco en nuestro país. La gente que está todos los días en internet no entra mucho acá. Entra cuando necesita una urgencia, una pasada. Pero más que todo el personal de tercera edad que no entra mucho en internet, que entra solo a hablar con el sobrino, a escribir, a ver los correos que le manda la familia. Entonces, en realidad no hay mucho que utilice todos los días en internet. Mucha gente de acá, este café se caracteriza por eso, porque le ayudamos a todo el mundo a entrar, a ver sus correos. Hay una señora que viene una vez a la semana y ella nunca sabe nada, no sabe nada, y le abrimos el correo, le indicamos y ya va aprendiendo. Los cafés dedicados a internet ya no son populares como lo fueron en la década de los 90. La velocidad con la que avanza el internet parece haberlos arrollado. Tienen a desaparecer, ya no son tan rentables. El café internet hoy día, como yo tenía hace 10 años, cuando empezó esto no existen, ya ninguno queda, porque ya todo el mundo son complementarios. He escuchado que ya no hay que ir al wifi acá en Bogotá, entonces ya la gente puede entrar en un parque, desde el celular, desde la casa, entonces ya no tiene necesidad de pagar un servicio. Pero mientras eso ocurre, los cafés internet seguirán siendo una parte vistosa de las cuadras de barrio, en cualquier municipio de Colombia. ¡Gracias!